La influencer contrae matrimonio con Omar Sánchez mientras que la longeva ingresa al hospital. Este pasado viernes 17 de septiembre de 2021, se dio a conocer que Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebraron por todo lo alto su unión civil que tuvo lugar en Pozo Izquierdo, una pequeña localidad de Gran Canaria. Empezamos la cuenta atrás. Tras estas palabras, los propios novios publicaron en sus respectivas cuentas personales de Instagram una seguidilla de imágenes en las que se podía apreciar a simple vista la felicidad que sentían por darse el sí y quiero. No es para menos, lo cierto es que la colaboradora de Sálvame y su marido realizaron una pequeña celebración donde fueron arropados por algunos de sus seres más queridos. Dado que la gran boda tendrá lugar el próximo 1 de octubre en La Graciosa, una isla perteneciente a la provincia de Las Palmas. Lejos de pensar que todo sería alegría y festividad, Kiko Hernández era el encargado de dar la noticia más amarga para el clan Pantoja, en el plató de Telecinco, mientras los tortolitos festejaban el inicio de una vida juntos. Sucedido con su abuela porque la tonadillera no habría puesto en conocimiento a sus familiares.